Ayer me hizo gracia que un elemento, un mamarracho como Juan Carlos Monedero dijera ayer que los españoles están financiando esas cuevas de odio que son la 13TV y la COPE. Vamos a ver, cretino. La COPE, que es de lo que yo puedo hablar, se financia gracias a sus clientes que son los que invierten en un producto en el que creen, por cierto, y que dice que la verdad nos hará libres. No necesitamos que vengas tú con tu dinero a darnos nada. Y bueno, y esto de que tú hables de cuevas de odio, pontificando desde la sexta, eso es lo más gracioso del mundo. Mira, majadero, la iglesia no necesita ni siquiera tu dinero, el que tú le has mangado a los venezolanos haciendo informes que no constan sobre una materia que no conoces. Y del que querías, por cierto, despistarte en tus obligaciones con Hacienda. Siempre va a hablar el que más callado tiene que estar. Vas a dar tus lecciones sobre odio. ¡Cretino!